Amigos, feliz lunes 29 de enero, que todavía nos faltan dos días más para que se acabe enero. Ha sido un mes completamente muy largo, pero muy bendecido, porque es el mes de enero, tenemos la energía, el propósito de hacer mejor nuestra vida, el propósito de cambiar todo lo negativo a positivo, con esas metas, esos sueños. ¡Ay, qué padre! Por eso me encanta a mí, siempre va a haber un primero de enero, todo siempre, porque es de dar el comenzar de nuevo, y estamos completamente en vivo, así que denle like, compartan, que estamos en vivo para hacer los horóscopos de esta semana. Y empezamos con Aries. ¡Ay, Aries! ¡Me caes muy bien, Aries! ¡Yo soy Aries! ¡Me caen muy bien los Aries! Fíjense que yo nací el 21 de marzo, amigos, y se supone que el 20 de marzo es Pisces, se acaba Pisces, yo no tengo nada de Pisces. Soy sentimental, pero soy fuerte, se puede llamar dura, fuerte, controladora, decidida, pensando en positivo, pero no tuve, yo creo que yo soy Aries, junto con Aries, y dobleleo, y todo junto, pero empezamos con Aries. Su mejor día va a ser el día miércoles 31 de enero, su mejor día. Sus números mágicos va a ser el número 16 y 17. Cuando los números salen así, seguidos, 16 o 17, se van a sacar la lotería definitivamente. Van a tener dinero, se van a sacar la lotería definitivamente. Cuando salen los números así, 16 y 17, doble suerte rápida para el signo de Aries en esta semana, y que nos dice que es muy bueno la vanidad, pero no caer en el ego, no caer en cosas tan extravagantes. Seguir tu línea, va a ser una semana de mucho trabajo, de salir de viaje a Aries, de concentrarte muy bien en lo que deseas, de no darle tanta importancia a lo que dicen o hagan los demás alrededor de ti. O sea, date importancia a ti, date importancia a tu pensamiento, date importancia a lo que tienes que hacer. Y el que no habla, Dios no lo oye. Tienes que tomar soluciones, tienes que llevar a cabo todo lo que necesitas para salir adelante y quitarte completamente deudas del pasado. Amigos, no manden de esos para qué, ¿cómo se llama? De solicitudes para... De solicitudes para... Ay, ¿por qué no los voy a poner en vivo? Porque dejaría de ver a todos para ver a nada más uno o dos. No, no, no. No manden solicitudes, no manden solicitudes. Así todos juntitos nos vemos aquí. Su color para Aries va a ser el color rojo intenso. Rojo y verde. Va a ser una semana de utilizar mucho el rojo, el color verde, de cuidarte mucho de dolor de huesos, de problemas de riñón, retención de líquidos. Siga haciendo ejercicio, duerme tus horas, concéntrate en lo que quieres y hacia dónde vas. No le tengas miedo al que dirán. No le tengas miedo a los que te rodean. A veces el Aries no dice las cosas o no quiere incomodar a los demás para no hacerlo sentir mal. Y eso está... Estás equivocado, Aries. Tienes que decir lo que piensas y tienes que hacer lo que decidas para estar mejor. La pasión ante todo. Va a ser una semana de mucha pasión. De muchas situaciones positivas. De ponerle pasión. Cuando tú le pones pasión a las cosas, vas a ponerle interés y entusiasmo. Arregla tu casa, arregla como vivas. Y sobre todo, aléjate de situaciones incómodas o aléjate de personas tópticas. El Aries tiene que concentrarse, que tiene que ser grande y tiene que salir adelante. En las cartitas para Aries... Mira, vas a... Mira, Aries. Esta carta dice que vas a tener el dinero en los pies y en las manos, pero que sepas invertirlo. O sea, también el dinero te va a llegar a la cabeza. Cuando el dinero llega a la cabeza, la pierdes. Porque gastas, prestas, regalas, gastas en situaciones que no debes. Por eso es muy importante. Lo más importante de tener dinero, Aries, es saberlo invertir y saberlo gastar. Siempre hay que ahorrar una parte y saberlo. Pero esta semana te va a llegar el dinero. Te van a pagar lo que te debían y te vas a sentir... Es que el Aries se siente tranquila y tranquilo cuando les pagan. Cuando decís, ay, bueno, ya no pienso en él. Ya me pagó. Pero también te sale la carta del carruaje. Manda arreglar todo lo que tengas descompuesto en la vida. Arregla tu situación bancaria, tu situación de impuestos, arregla tu coche, arregla tu título, tu tesis, todo lo que tengas descompuesto en la vida, arreglalo en esta semana. Dale tiempo. No te quedes dormida, no te quedes dormido, arreglalo. Arrastra el lápiz, la pluma. Todo es por computadora. Bueno, arrastra los dedos. Pues antes era la pluma. Pero esta carta nos dice, arregla esta semana todos los pendientes que tengas para que empiecen a funcionar. No le tengas miedo al que dirán, sea auténtico, original y verdadero. Tú sigue tu concepción, tú sigue tu mentalidad, tú sigue lo que quieres para ser feliz. Las cartitas, dos cartitas para nuestros amigos diarios. Te dice que te va a estar buscando un familiar, hermano, primo, tía, alguien para invitarte a una fiesta en estos días. Tú ve que esta carta también nos está diciendo, cuídate de los chismes, de las intrigas, de la gente que nada más anda hablando mal de ti. Cuídate. Eso te enferma. Eso te enferma. O sea, los chismes, la mala vibra, las personas negativas, eso te llega a enfermar. Dolores de huesos, dolores de cabeza, no dormir, inseguridad, miedos, eso te enferma. Quítatelo de encima, prende una veladora, ya sabes que tienes que hacer tu ritual para este fin, para este año, este primero de febrero. Tienes que hacer cosas para protegerte. No te confíes tanto de los demás. No te confíes de la gente negativa. Tauro, su mejor día va a ser el día primero de febrero. Sus números mágicos para Tauro va a ser el número 0, 4 y 22. Su color va a ser el color azul fuerte y el color amarillo. Tauro va a pasar una semana de estar analizando qué hacer para ganar más dinero. Para estar analizando qué hacer para pagar esas deudas que lo traen. Atormentado, el signo de Tauro. Aparte, siento que está queriéndose más. Está procurando verse mejor, aliviarse de problemas de intestino. Tiene muchos problemas hormonales el Tauro, porque tiene muchos cambiantes de mente, de estado de ánimo. Por eso tiene muchos problemas hormonales. Vayan con un doctor, que le chequen las hormonas. Por eso engordan mucho, por eso adelgazan, por eso tanto antojo de pan y azúcar. Ay, bueno, ya sabía por dónde venía eso, por las hormonas. Y Tauro va a pasar una semana de mucho trabajo, de muchos exámenes pendientes, y de poder realizar todo lo que tenga para empezar a crecer. Se vale pedir perdón, Tauro, también se vale pedir perdón, disculpas a la persona que uno incomode, o situaciones que no podamos cargar. O sea, tenemos que alejarnos de situaciones negativas. y sobre todo el poder que tiene Tauro para los negocios. A mí me admira mucho. El poder que tiene para las ventas, para hacer dinero, el poder que tiene para moverse, controlar y ayudar a los demás. Eso es increíble. Lo que tiene que hacer es no ser tan terco, o tan obstinado en situaciones negativas, o situaciones que no se dan. Y eso lo va a hacer crecer más. Pero va a ser una semana muy buena para Tauro. Muy amoroso. Muy amoroso. Te sale la carta de las de oros. O sea, la traes pegada. Traes ese dinero, te van a pagar, y vas a empezar a tener más abundancia. Y te sale la carta de que te compres algo nuevo. Un celular, unos zapatos, que te compres algo que te guste. Debes de entender que es muy importante que el Tauro se llene a sí mismo, se siente agradable, para que pueda demostrarlos a los demás. Pero la carta de las de oros, cualquier cambio que hagas de trabajo, cualquier cambio que hagas en cuestiones de negocios, te va a funcionar. Eso es que traes esa suerte. En las cartitas también nos dicen para Tauro. Dos cartitas. Denle like, compartan. Es que no los veo. Denle like, compartan. Compartan ahí, amiguitos. Saludos a todos mis amiguitos allí. Saludos, saludos a todos. Y te sale la carta. Cuidate otra vez, qué suerte. Trae suerte el signo de Tauro. Trae suerte. Les salió el as de oros en la carta del tarot, y en la carta española también. Doble suerte rápida. O sea, trae suerte, abundancia. Necesitas creértela. Cualquier cosa que quieras hacer, te va a funcionar. Y aparte te sale la carta, el caballo de bastos. O sea, gente de poder. Gente importante se va a acercar a ti para ofrecerte trabajo. O vas a estar hablando con gente de mucho poder, Tauro, para solucionar algún proyecto o que te dejen una mordida o un moche. Vétete a la política, a la actuación, a la conducción. Es que les gusta mucho sentirse reconocidos. Llamar la atención. Les gusta sentirse reconocidos. Y que la gente los voltee a ver. Por eso métete a algún tipo de cursos, a la política, al marketing, comunicaciones, y todo eso que te va a funcionar. Géminis. Su mejor día va a ser el día 30 de enero, Géminis. Martes 30 de enero. Géminis me cae muy bien. Tienen doble personalidad. Son personas muy carismáticos. Siempre consiguen lo que quieren. Se tardan, pero lo logran. Son personas comunicólogos. Saben expresarse. El Géminis se sabe expresar y se sabe llevar. Son volátiles. O sea, son del viento. Según el viento, es su forma de pensar. Pero son personas apasionadas. Calenturientos como ellos solos. Aparte, siempre te buscan. Son personas que te ayudan en los momentos que necesitan. Me tengo bien. Y su número mágico para Géminis esta semana va a ser el número 13 y 10. 10 y 3. Su color va a ser el color amarillo. Y naranja. Géminis va a pasar una semana de muchas energías encontradas. ¿Cuántas son las energías encontradas? Que va a haber mucha gente en contra tuya, Géminis. Mucha gente que vas a incomodar por tu presencia. Mucha gente que no te sigue el juego. Que te valga 3 cacahuates si no te sigue en el juego. No le des tanta importancia a personas que no la tienen. Que no deben de temerla. Así que trata de relajarte. No siga las discusiones de los demás. Tú sigue haciendo tu trabajo. Tú concéntrate en lo tuyo, Géminis. Va a ser una semana de muchas escuelas. De estar sacando adelante todos los trámites que tengas. Y sacar adelante tus trámites en cuestiones legales. Saca el pasaporte. Saca la visa. Y te dice claramente transforma lo negativo a positivo. Eso es definitivo. Lo que tienes que hacer es transformar todo lo negativo a positivo. Me voy a poner a hacer ejercicio. Mínimo caminar. Salta a caminar, Géminis. Camina, 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 camina. Sabes que tu problema es la cadera. Y problemas en cuestiones de estómago. Cadera y estómago. Camina, camina. Toma más agua. Invéntate. Tengo que tomar más agua. Agua, agua. Toma agua. El agua es el mejor remedio que vas a tener, Géminis. Empieza a caminar. Reza más. Estudia. Cómprate un libro. Ten el pretexto ideal de comprarse un libro. En las cartitas a Géminis que esta semana sí te pagan el dinero que te debían. Bendito Dios. Géminis. Que al Géminis le gusta mucho el poliamor. Con dos parejas o tres. Ay, al Géminis le gusta el poliamor. O sea, varios amores al mismo tiempo. Pues qué bueno. Pues son dos. Como aguanta. Sí, como aguanta. Son dos adentro de él. Uno para allá y otro para acá. El poliamor le gusta al Géminis. Qué bueno. Y te sale la carta del mundo. No prepara maletas. Ya te me vas de viaje. Qué bueno. Vete de viaje. Que te dé otro aire mínimo. Agarra el camión, el taxi, el Uber, el avión. Lo que quieras agarrar. Pero que te dé otro viento, otro aire. Que veas otro. Vete tú sola. Tú solo no le andas dando permiso a nadie. Tú vete. Para eso es tu dinero. Pero también vas a estar haciendo negocios con personas de fueras. O vas a estar haciendo trámites con gente de otras partes. Por eso es fundamental que sepas inglés. Aprende el inglés. Te dice, tienes mucho insomnio. Si últimamente no has podido dormir y ves que te mueves a un lado y te mueves para otro lado, es que estás ocupando mucho la mente en cosas que no te están funcionando. Cuando uno ocupa la mente en situaciones que no nos funcionan, no descansa, no te deja dormir. Pon un vaso con agua al lado. Cuando el vaso de agua se llena de burbujas, así como este, se llenan de burbujas, es que Los Ángeles están cerca de nosotros. Nos van a ayudar. Te dicen que sí. ¿Ok? Es que últimamente ahí en TikTok y en todas las redes sociales sale cada ruido identico, cada brujo, como cada cosa que dices tú. No inventes. No le hagan tanto caso a la gente que sale de ahí. No hagan tanta confianza. Pregúntenme a mí, Moni, oye, Moni, ¿qué significa esto? Yo tengo toda la vida, me veo jovencilla, pero ya no lo estoy. ¡Ah, no! Ya me duele la cadera. Imagínense si hubiera tenido un hijo a mi edad. No lo pudieran descargar porque me duele la cadera, la asiática. O sea, no lo hubiera podido descargar porque no lo puedo levantar. Por eso en su momento es tener a los hijos. ¿Y cuándo los quieren? Sí. No, no, no. Yo estoy bien jovencilla y ando con... ¡Chueca! Ya me dicen, Moni viene del otro lado ¿por qué? Porque viene chueca. Viene de ilegal esta chueca. Tiene para un lado y para el otro. Eso cuídense, amigos. Cuíden. Lo más importante que tenemos en la vida es la salud. Lo más importante que tenemos es la salud. Olvídense de todo lo demás. A veces se me olvida que yo tengo piernas y cadera y mente porque pues lo hago que pienso que todos cuando ya me empiezan a doler ¡Ay, tengo cadera! ¡Ay, tengo piernas! Pues ya te empiezan a doler ¡Ay, Géminis! Va a ser una semana y mira ¡Ay, qué bárbaro! No te digo en la mañana, tarde y noche ¡Qué bárbaros! Mucho amor, mucha pasión y mucha convivencia con su pareja y con amores apasionados ocasionales de Grindr o Tina. Bueno, lo que caiga es bueno. Pero también te sale esta carta. Esta carta nos dice que te dan más poder y más fuerza en cuestiones laborales. Que te dan más poder en cuestiones de jerarquía. Por eso estudia leyes, relaciones públicas y administración en cuestiones de contraloría. Son muy buenos contralores porque les gusta mucho controlar el dinero de los demás. El suyo no es. ¡Cáncer! Su mejor día para el signo de cáncer va a ser el día 31 de enero. El signo de cáncer trae suerte. Me cae muy bien. Son algo sentimentales, dramáticos y exagerados. Pero son un signo muy buenos. Son gente que son comunicólogos. Se tiran a matar en el trabajo. Son buenos trabajando. Les gusta la perfección. Les gusta realizarse al signo de cáncer. Siempre logra lo que quieren. Y son buenos maestros. Son coaching. Son maestros. Tienen tantas ideas que no las llevan a cabo. O sea, tienen muy buenas ideas el signo de cáncer. Pero tienen que llevarlas a cabo. Por eso tienen que juntarse con gente del signo de fuego o de tierra para que les ayude a llevarlas a cabo. Por eso me cae muy bien. Va a ser una semana de mucho trabajo. De proyectos nuevos. De estar revisando todo. Que no se te pase nada. De no darle tanta importancia cáncer a lo que hagan los demás. Lo que haga tu pareja. A veces el signo de cáncer depende mucho de lo que haga su pareja. Le mando un mensajito. Buenos días, papi. Te quiero mucho. Buenos días, mami. Y nunca les contesta. Ay, bueno, pasan todo el día. No me ha contestado. Y oye, tiqui, tiqui. Ay, mensajes. Tiqui, tiqui. Ay, no es. No vivan el signo de cáncer. No vivas dependiendo de lo que los demás te den. Tú vive para ti. Vive consciente de lo que tú quieres y necesitas. Que no dependa tu estado de ánimo de otras personas, sino de ti mismo. Es imposible. Aunque me canse hablando, nunca lo van a hacer. Los números mágicos 59 y 70. 59 y 70 para el número cabalístico del signo de cáncer y su color, el amarillo. Amarillo y rojo. Me gusta. Me gusta el color amarillo. Vístanse de color amarillo, vístanse de color rojo. Cómprense unos zapatos, cómprense unas tangas nuevas, unos calzones nuevos y no hay cáncer. Traten de sentirse guapas y guapos por dentro que como por fuera. Se valen a hacerse su chiqui chiqui, su levantadita. Se les va, se vale hacer cualquier tratamiento que con el dentista, arréglate bien esos dientes, arréglate que tú te sientas, mira, en perro, en perros, en perro, en todo. Para que todo el mundo cuando te voltea a ver, a ver, déjame ver, que de efecto le veo, ninguno. Y todo se queda, mira, atacados. Qué bueno, qué bueno. Pero va a ser una semana de un poder personal. O sea, el signo de cáncer va a tener un poder extra de convencimiento de los demás. Un poder extra de tener eso que tanto desea para estar mejor. Tienes que pagar deudas, pagar deudas, que no se te olvide. Que digas que no debo y sí, sí debe, sí debe. Ay, adontar una mascota. Yo quería adontar la jirafa. Ay, bendito. Bendito que te necesito. Porque nació el 21 de marzo. Por Benito Juárez. O por Benito Musulín. Por Juan. Benito Juárez. Y quería adontar la jirafa, pero vamos aquí donde cabía. O la costa. O la sacaba aquí afuera. ¿Ya saca la gana? Y la ventana. Pero vos traten de adontar una mascota si no hay cáncer. Adonten a alguien. Traten de sentirse útiles en la vida. ¿Cómo uno se puede sentir útil? Denle, denle golpes de abundancia. Dense golpes de karma rápido. ¿Cuáles son esos? Tú regálale un pedacito de comida a alguien, un dinerito. La gente sonríe. Y automáticamente te regresa el karma, que es el karma positivo. Ayer lo anterior me fui a comer allí a Polarquito y se acerca un muchachito y me dice usted sale en la tele y el niño otro niño chiquito de tres años ay usted es muy evidente la bruja, ¿verdad? Ipi, di, ipi, tipa. Pero sí, la gente es bien buena. Yo también los quiero mucho. A todos, a todos los quiero mucho. Y te dice claramente si no hay cáncer que esta carta te sale de más abundancia. Que pongas un negocito. Búscate a alguien que te ayude a poner un negocio. A ayudarte en cuestiones de empezar a crecer más. A tener esa estimulación de decir bueno yo tengo derecho de tener más dinero y yo signo de cáncer. ¿Por qué me voy a limitar? ¿Por qué? ¿Y por qué? No. Ustedes tengan mal. Mira el arcángel Miguel la templanza de todo. Calma. Todo pasa. Siempre me decía ahorita te vas a sentir que te mueres hija pero mañana se te va a olvidar. Y era cierto. Ese día sentía que me moría por X cosas a los hombres como siempre. El día siguiente se me ha olvidado. Todo pasa amigos. Todo en esta vida pasa. Yo sé que el desamor. El desamor es muy fuerte. Es un sentimiento más fuerte. Yo creo que el desamor es el sentimiento más fuerte de todo. Pero el desamor tiene que ir acompañado con la indiferencia no con el odio. Cuando uno pone la indiferencia en una relación sino de cáncer. Cuando dices tú ya no me interesa si pone o no pone si hace o no hace. Cuando pone la indiferencia ya rincaste al otro paso. Porque el odiar es una rama del amor. La lujuria, la pasión, los celos son ramas del amor. Pero la indiferencia ya no es una rama del amor. Y es algo que no no te nace nada. Por eso el desamor duele tanto. Pero la indiferencia más. Cuando dices tú pues ya no. Ya ni los toque ni pa' qué. Mejor me pongo a estoquear a Brad Pitt. A ver qué. Sale Brad Pitt. Te dice claramente que compres una casa. Invierte en algo. Búscate inversiones para ti. Búscate un dinerito extra. Un préstamo. Busca inversiones. Hay que invertir. Y pon un negocio. Mejor. Busca una inversión. Busca un préstamo. Pon un negocio de barbería, peluquería, uñas, masajes, comida, zapatos, ropas. Pon un negocio de marketing, de publicidad, de campañas. Todo lo que necesitas hacer o llevar, ponlo. Por favor. Por negocio. ¿Estás en ese momento? Este, para el signo de Leo va a ser una semana de cierre de mes, de mucho trabajo, de estar conscientes de lo que han hecho bien y mal. Tienes que saber que no todo está bien. Tienes que componerlo. Tienes que arreglarlo. Bueno, esto no me funcionó, lo tengo que arreglar. Esto tengo que hacerle para acá. Si este trabajo, siempre me digo, mago, negocio que no hagas, no es negocio. Pues lo quito, pongo otro, me desempeño en otra cosa, busco a alguien más que me ayude. Pero vas a tener un buen mes. El mes de febrero va a ser un mes cabalísticamente predilecto para Leo. Y esta semana, pues se van a acercar muchos amores del pasado porque nada más quieren tener relaciones sexuales contigo. Eres una máquina sexual. Hasta de la idea. Así como lo oyes, eres una máquina sexual para dar placer a los demás. Simplemente. ¡Ay, qué bendición! ¡Qué bendición para Leo! Ahora, sí, ya cobra. Mira, si estás con una pareja y después de hacer el chiquichiqui no te abraza y no te dice nada, cóbrale. Tan sencillo, Leo. Si quieren utilizar tu cuerpo, tu mentalidad, te dicen la lengua del terciopelo, porque les dicen la lengua del terciopelo y los Leo. Por algo será. ¡Cóbrales! Pero van a tener un muy buen mes. Sus números mágicos, el 27 que busco, me gusta a mí el 27. Y el 69, ¿cómo ven? Hasta los números te mandan señales. 27 y 69. Jueganle a la lotería, jueganle a la bolita, jueganle a ser poderosos, a tener, jueguen a tener dinero. Y yo mi visual, yo los estoy viendo, ya los estoy viendo como tienen un chingo de dinero y caminan con ese poder y en el convertible, aunque lo debas, pero yo lo traigo. ¿Qué volé? Y el color va a ser el color como ustedes, fuego total, naranja y rojo. Fuego total. Transforma lo negativo que puedas tener, esos berrinches, ese mal canante, ese ser apasionado con las cosas que no debes. Transforma todo eso negativo a positivo. Y esta semana dedícate a purificar tu cuerpo, tu mente. Come mejor, toma más agua, haz ejercicio, suda mucho. Cuando uno suda, por eso es el sudar, porque queman lo negativo. Por eso es muy bueno bañarse, porque al momento de bañarse cortas todo lo malo, lo sueltas. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? O sea, me estoy acabando la voz, por fin. Ay, monilla, que le den una serie al amor evidente. Yo los quiero mucho a los niños de Dios, me caen también en el video. Son apasionados. Nunca he tenido un novio a Leo, nunca. Ni un querer nada, Leo, nunca he tenido. Mira, te sale la carta del sol, si de por sí te domina el sol, y la carta del sol te dice, prepara maletas que vas a salir de viaje. Prepara esos idiomas, el inglés, el francés, el japonés, si saben que la palabra más buscada en México es Japón. La palabra más buscada en México y América Latina es Japón, por los animes, o por qué se llama eso. Sí, sí, sí. Los dramas, hay dramas, ¿no? Sí, los animes. Sí, sí. Ah, bueno, es una palabra de todo el mundo que está en Japón. Mi sobrinita es japonés, nada más por los animes. Y te habla japonés. Quiero ir a Japón, diga, quiero ir a Japón, pues dile a tu mamá y a tu padre, yo no voy a ir a aquí. A mí no me gusta nada chino. Bacala. No, lo chino a mí no. Yo soy de acá. Y los chinos, ¿no? Los chinos, mi, mi, mi. Mándales un tsunami. Pero te dice claramente que también Dios te va a conceder tres deseos, y no, Leo. Va a ser un mes completamente de conceder los deseos. Va a ser una semana de tener lo que estabas esperando, de lograrla, a pasar esa materia que tenía todas las dificultades, y sí te va a buscar. Sí. Te va a hablar y te va a buscar y te va a pedir verse. Pero ahora en las tuyas, si no, Leo. ¿Sabes qué? Ya me dijo la mona evidente. Síguela. Es muy buena lo que hace. Síguela. Ya me dijo la mona evidente. ¿Qué te dijo la mona evidente? Que yo valgo mucho. Que me dé a valer más y que tú vales el 50% de lo que yo valgo. Así que te voy a dar el 50% de interés. Nada más la mitad. Y la otra mitad se la voy a dar a alguien más. Para que veas cómo los vas a traer. Las dos cartitas nos dicen que vienen juntas laborales para cambios de puesto. Vienen juntas en fiesta. Va a ser una semana de mucha fiesta y una semana de salir de viaje. Arregla la visa. O sea, todo el mundo tiene visa menos tú. Aunque te tardes, arregla la visa antes de que llegue el señor Naranja. Zanahoria. Cada vez está más zanahoria. Cada vez lo veo más rojo al hombre. Estas cartas, desconfianza total a todos los que te estén alrededor. Desconfía. Quítate. Es que los signos de fuego aries, Leo y Sagitario son muy confiados. Desconfía de todos. El amor no se compra, se da, sino a Leo. La amistad no se compra, se da. Si tú quieres regalar algo, regálale. Pero no compres a nadie. Para mis amigos del signo de Virgo, su mejor día va a ser el día 2 de febrero. El día 2 de febrero es el día de la Cantelaria, que ese día empiezan los tres días de oscuridad, que ese día la Virgen María dio la revelación que ese día en este año iban a empezar todos los cambios que se iban a dar, que eso lo voy a platicar próximamente. 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 Virgo. ¡Ey! ¡Ey! Gracias, gracias. Le anda mucho el virus otra vez, pero bendito Dios a mí no me ha pegado nada. Virgo, el 2 de febrero es su mejor día. Y esta semana para Virgo como que le está pensando muchas cosas. Lo que tiene que hacer Virgo, que es un signo de tierra, arreglar las situaciones en el momento. No adelantarse, esperar a que lleguen. Bueno, yo traigo un problema, o sea, voy a tener un problema tal, bueno, me espero que me llegue el problema y ya lo resuelvo. No me voy a adelantar, o sea, eso se llama estrés. Cuando uno se estresa de cosas que no existen o todavía no pasan, la mente le manda señales al cuerpo y se enferma, se desgasta. Eso se llama estrés. Y lamentablemente el signo de Virgo, como es un signo de tierra, tiene mucho desgaste mental, tiene mucho desgaste de cosas que todavía no pasan y a lo mejor nunca van a pasar, pero se desgasta constantemente. Lo que tenemos que hacer es en ser total. no pensar de más, relajarse, solucionar los problemas cuando ya los tenga enfrente, punto. Por eso es muy malo cuando los doctores te dicen que tienes cáncer o que tienes una enfermedad que te acaba porque la mente te va, la mente piensa y acciona el cuerpo, la mente, lo que la mente piensa te lo demuestra el corazón. Por eso dices tú, ay, me quiero embarazar y pum, ves a todas las mujeres embarazadas o con niños. ay, quiero un carro amarillo, pum, pasan todos los carros amarillos porque lo que uno piensa el corazón te lo demuestra. Por eso es muy bueno no saber, no pensar de más, Virgo, así que te me relajas, en ser total, no voy a pensar, no voy a solucionar en su momento. Y si ya no hay solución, vuelta a la página, no pasa nada. Sus números mágicos para Virgo van a ser el número 28 y 66. Qué bonito número, es el número del diablo, pero es bonito número, 28 y 66, su color naranja, naranja y verde. El color naranja en el signo de Virgo es sinónimo de energía, de producción, de fuerza, de salud, es sinónimo de bienestar, usa mucho el naranja, pinta un pedazo de naranja de la casa, usa mucho el verde, sánate, quítate problemas, aléjate de personas tóxicas, no repartas tu energía positiva, cuídate mucho de la mente y del estómago, por eso el Virgo sufre mucho de la mente y del estómago, le da diarrea o es estreñido, porque la mente y el intestino están conectados, totalmente. Por eso la gente cuando se pone nerviosa, se hace del baño, o cuando está muy estresada, se estreñe. Están conectados totalmente. Yo solo estaba leyendo, y dije, ay corazón, yo soy tan pedorra. El ambiente, no soy yo, el ambiente. Las cartas para Virgo nos vienen dos cartitas. Sale la carta del emperador, estás hecho para ser fuerte, grande y exitoso. Eres el líder total de la casa, eres el líder total de los negocios, funciona, métete a la política. Ahora que andan todos en la política, se brincan de un lado al otro, pues métanse a la política. Ahí te dice, busca una casa nueva, busca arreglar la casa, trata de comprarle unos muebles, cómprate un espejo, cómprate unas sábanas bonitas, apuesta en las sábanas bonitas de buena vibra. ¿Esta semana te va a tocar la suerte? Digo, yo lo sé, yo lo siento, yo lo percibo, que te va a tocar la suerte. Las cartitas dos cartas. Te sale siete de oros, abundancia, estabilidad y crecimiento. Y también te sale siete, ay te salió un par de siete, o sea dinero extra, pero también arregla situaciones legales, arregla las cosas que tienes pendientes, saca el título. No es posible que tienes cinco años de recibida y no sacas el título. Ya lo quiero ver ahí colgado el título, no me importa que lo saques de allá de, ¿de dónde? Santo Domingo. De Santo Domingo, de ahí donde dan títulos credenciales y todo falso. No me importa, ya lo quiero ver colgado, hombre, qué bonito sentía cuando yo veía que mi hermano se había recibido y veía el título. Y me dice, y me dice el tuyo, ¿para cuándo? En la otra vida. Valió la pena. Valió la pena, qué bonito es eso. Por eso los papás son bien agradecidos, conocidos. Y esta carta nos dice, arregla todo lo que tengas pendiente, Virgo, arregla todo, soluciona todo, adelanta todo lo que tengas pendiente y trata de estar bien. Denle like, compartan por favor, me ayudan mucho con un like, con un corazoncito, ya no veo nada. Yo voy a ser la primera vidente, invidente, si sabía que los videntes naturales quedan ciegos totalmente, de tanto que ver. Es una condición delina, pero espero que cuando quede ciega al día siguiente me muera, o al día siguiente me recoja Dios. Libra, su mejor día va a ser el día 31 de enero. Ay, qué bonita fecha. Miércoles 31 de enero, ese día pagan, bendito Dios, este enero tuvo como 30 miércoles. Ay, sí. Qué bárbaros. ¿Dónde quedó la decencia? Enero. Muchos. Y Libra, esta semana los siento cumplenos, fuertes, carismáticos. Siento que los están, son los justicieros, es el equilibrio, pero ya les toca, ¿no? Ya les toca, ya te toca. Ya te toca, Libra, ser feliz. Ya te toca el dinero. Ya te toca la bondad, ya les toca. O sea, esta semana siento que ya te toca ese movimiento de cadera, de buena vibra, de torneveo, al caminar. Siento que esa seguridad, siento esa buena vibra para Libra. Me gusta. Me gusta que las cosas se le están dando, les viene un dinerito extra, les van a pagar más. Lamentablemente, lo malo es que Libra, entre más gana, más gasta. Pues es normal, ¿no? Pues disfruten, pero también dejen algo guardadito. Sus números mágicos para Libra van a ser el número 08 y 26. Su color va a ser el color azul intenso y blanco. Libra, vete comprando los boletos de avión, de pasaje, ahora para Semana Santa, o para la Semana de Pascua. ¿Te quieres ir de viaje? Vete, vete, no te detengas, tú vete. ¿A qué te quedas? ¿Para qué te quedas? Tú vete. Vete comprando, de una vez, organízate con los amigos, las amigas, saben que nos vamos a ir todos. Bendito Dios. Vámonos a pasear. Y debes de entender, Libra, que para eso trabajas, para ti, para tener una estabilidad, date tus antojitos, cómprate algo, no te quedes con las ganas. Que sea una semana, va a ser una semana, mucho trabajo, Libra. De mucho estrés, de estar concentrado, de pagar, te va a estar buscando tu mami, tu papi, para invitarte a una fiesta, con los tíos, con los primos, en el Dios. Siempre uno tiene un primo, en el Dios. Siempre uno tiene, un tío, una tía que vive en Estados Unidos, y te manda unos tenis, yo soy del número 6, y te mando los tenis del 10. Siempre hay alguien de Estados Unidos, que te manda la ropa, de segunda de paca, más grandota, más toda, pero uno andaba luciéndola, en todos lados. Oiga, gente que vive en Estados Unidos, y van a mandar cosas, para México, América Latina, o si tienen familias, que sean de su número, es más, manden dólares, y aún no compra aquí, lo que tenga que comprar. Antes no, porque no había aquí, las cosas del Nike, y la Adidas, y todas esas cosas, pero ahora sí, 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 sí me entienden, sí. Es hora, de mandar dolarucos, dos cartas, para el signo de Libra, dos cartitas. Es el momento, de construir algo, para tu futuro, tienes que concentrarte Libra, esta semana, así como que, te está viniendo una visión, a concentrarse, ya me está viniendo ahí, poderosa, te tienes que visualizar, qué quieres para este año, qué quieres para esta semana, tienes que construir algo, grande, que se nota, que crezca, que todo el mundo, ya no lo platiques eso, ya no le digas nada a nadie, no comentes nada, lo platiques, y cuídate de las envidias, la gente es canija, cuídate de los amores del pasado, cuídate de gente envidiosa, que te puede rodear, no le hagas tanta confianza a la gente, que los cercados son canijos, protégete siempre, Dios conmigo, nadie contra mí, ok, es cartito, cuidado con el alcohol, cuidado con la comida, cuidado con el cigarro, todo se puede hacer, sabiéndote medir, sabiéndote llevar, sabiéndote estimular, y te busca alguien muy poderoso, para invitarte a trabajar ahí en su empresa, alguien de poder, alguien muy fuerte, te va a invitar a trabajar en un proyecto nuevo, diles que sí, escorpión, su mejor día, va a ser el día, primero de febrero, sus números mágicos, va a ser el número, doce, y setenta y ocho, su color, va a ser el color, rojo, y morado, lo que tiene que hacer escorpión, esta semana, no tomar en cuenta, tantas situaciones negativas, no tomar tantas situaciones, personales, acuérdense que la gente que trabaja con ustedes escorpión, no es su familia, es un compañero de trabajo, ahorita están, después ya no, o sea, tienes que empezar a relajarte, no tomar tan a pecho las acciones, y no, no, yo sé que el escorpión es fuerte, y son personas decididas, pero a veces la confrontación no te sirve de nada, no desgastes en situaciones negativas, no lo desgastes, no pienses de más, relájate, haz como que la virgen me habla, y ahí te ves, y tienes que empezar a ver, qué vas a hacer en cuestiones de escuela, ya tienes que volver a estudiar, toma un curso, vuelve a estudiar, toma un curso de inglés, de comunicaciones, de política, de leyes, eso les encanta al escorpión, trata de buscar ya una situación, de estudiar más, tienen una capacidad, de liderazgo, tienen una capacidad de desenvolvimiento increíble en escorpión, por eso me cae muy bien, y aparte son personas muy sensuales, son personas que se desarrollan mucho apasionadamente, cobra lo que te deben, y paga lo que debes, cobra, cobra lo que te deben, es que me da pena, ay, como a la otra persona no le dio pena para pedirte, tú cobra lo que debes, y paga lo que debes, para que tengas una sanación en esta semana de todas las deudas, va a ser una semana de estar muy estresados por el trabajo, de muchas energías encontradas, así que, no te hagas tan sensible, ponte una coraza, entonces, me vale lo que digas, te va a andar buscando una tía, a un tío o la abuelita, la abuelita para invitarte a una fiesta, que es un acuarianos, tú vete a la fiesta, diviértete, te va a buscar un amor del pasado, nada más para tener relaciones sensuales, nada más, no te emociones, pues échatelo, meriéndatelo, una cosa no está peleada con la otra, es más, cóbrale, y ya, ay, escorpión, me encanguyó en los escorpiones, hablan mucho, platican de más, ya cuando le dices, ya, ya no platiquen, cuídate de las brujerías, escorpión, cuídate mucho de las gentes negativas, de las brujerías, de los amarres, cuídate del agua de calzón, mucho ojo, y son momentos de cambio, la carta número 13, la carta que rige escorpión, porque ellos rigen mucho los cambios, totales en su vida, ellos tienen a tener cambios totales, ellos si creen, ellos les puede pasar mil cosas, se divorzan, quedan viudos o viudas, los corren del trabajo, y automáticamente dan un giro, un cambio, y vuelven a salir adelante, se tardan, pero vuelven a salir, y llegan, eso me gusta mucho, porque llega el escorpión, y tienen cambios y giros muy fuertes, por eso son buenos maestros, son buenos ingenieros, son buenos políticos, pero tampoco no puedes alucinar tanto, o sea, pensar o fantasear tantas cosas, que no han pasado, y que no van a pasar, pues hay que irnos con pie de flomo, vas a tener juntas laborales, en esta semana para cambio de puesto, o reajuste, ahorita todo el mundo anda reajustándose, y que te cuides mucho del estómago, y de los huesos, el escorpión en su punto de vista, son los huesos de la cadera, la cintura, y el estómago, los tamales de chipitín, como el presidente, saludos al presidente, que ahora se enojo, con el Jorge Ramos, yo a Jorge Ramos no le creo ni nada, sinceramente, yo, muy evidente a Jorge Ramos no le creo nada, si me hace que es un, chayotero también, y que busca la nota en su momento, para hacerse anotar, son protagonistas, pero no le crean nada, yo no le creo nada, aquí hay otra, si no, se había tardado, saludos a toda la gente hermosa, que me están viendo aquí, aquí hay uno, aquí está, Sagitario, su mejor día el 31 de enero, sus números mágicos de Sagitario, el 01 y 21, que bonito número eh, 01 y 21, se van a sacar la lotería, traen suerte, por fin van a cerrar ese enero, Sagitario son cómicos, son artísticos, son muy guapos, son guapas, son personas carismáticos, son personas que atraen mucho a los demás eh, me caen muy bien los Sagitarios, pero tienen un defecto, a veces se fijan en situaciones, o se fijan en personas, o en situaciones o trabajos que no les da, que no da para más, y terquean y gastan, y gastan tiempo, y gastan dinero, y no les da, porque a veces ser terco no es tan bueno Sagitario, a veces es mejor, pues tiro la toal y no sirvió ya y se ve, y empiezo en otro lado, pero ellos son tercos, sus tineros, yo creo que son de ego grande, su ego es tan fuerte el de Sagitario, que hasta que no lo logra, se quitan bien, y meten, pero te sale la carta 01 y 21, o sea doble suerte rápida, tu color va a ser el color blanco y naranja, que te vas a poder, eso es definitivo, Sagitario va a poder cumplir sus metas, va a poder cumplir, eso es, escríbanlo, se los firmo, el Sagitario sigue adelante, sigue con tu propósito de vida, y lo que quieres ser, pero lo vas a lograr, lo vas a lograr, o sea vas a alcanzar tus sueños, y lo vas a poder hacer, que eso me da mucho gusto para Sagitario, así que no le dudes, no le pienses tanto, y trata de entender que las cosas se van a dar, en el momento que se tenga que dar, ¿me entienden? denle like, ahí compartan por favor, denle, que ya no veo amigos, como antes antes se veía muy bien, ahora ya no veo, le digo al papi, papi me voy a operar la vista, no porque luego te das cuenta, con quien hablo en whatsapp, ay si es cierto, mejor no, mejor no, porque a veces habla en whatsapp, pues no veo, pero es mejor, bendita inocencia, y no se va, aquí sigue, si anduviera ya muy coscolinón, con alguien ya se hubieran ido, y no se va, enseñanme que aquí le gusta, el hombre cuando no se va, es porque les gusta, la mujer cuando no se va, es porque le gusta estar allí, aunque le esté coquereando otros, otras, y Sagitario estás en el momento, de construir una casa, de construir un patrimonio para ti, estás en el momento, de hacer un patrimonio para ti, y eso me gusta mucho, aparte te sale la carta del juicio, la carta del juicio, es el momento de tomar acciones, y madurar, es el momento de resolver, todo lo que tengas en trámites legales, o trámites de compra o venta, o los trámites que tenían, que te ibas a pagar, no agarres dinero que no es tuyo, o sea si estás en un trámite, o en un negocio, dices que voy a agarrar, no, hasta que se haga el negocio, ya me lo das, si no, no, ok, las cartas, te salen dos cartitas, dale la carta tres de oros, suerte, abundancia, y estabilidad, que te van a llegar el dinero, que te van a poder pagar, y aparte cinco de copas, que esta carta, es carta clara, de decirnos, que vas a tener progreso, en lo que estés haciendo, y crecer más económico, Capricornio, su mejor día, el 30 de enero, Capricornio, está en ese momento, esta semana, de tomar acciones, de tomar el toro, los cuernos por el toro, o sea, tomar la decisión, qué quieres, qué deseas, y hacia dónde vas, saber que esta semana, va a ser de mucho trabajo, de pagar deudas, de arreglar papelería, y solucionar las cosas, ya te dije Capricornio, tú puedes mentirle a todos, pero no te mientas a ti, tienes que estar consciente, qué quieres para ser feliz, y qué deseas para estar mejor, y quitarte gente, o sea, no porque te des, que me da cosas, no sé cómo decirle, o no sé cómo comentarle, pues no comentes nada Capricornio, no les digas nada, simplemente aléjate, si te hablan, contéstales, o mándales un web, no puedo después, ok, no pasa nada, nomás quítate personas, que te están haciendo daño, en tu vida, personas tóxicas, búscate personas vitaminadas, si sabes cómo uno reconoce, a las personas vitaminas, que cuando los ves, sonríes, sin que diga nada, no me lo ves y sonríes, esa es la viajita, que te da la vitamina, y va a ser una semana, de salir de viaje, de arreglar asuntos de la escuela, arreglar asuntos de un trabajo nuevo, arreglar asuntos de tu casa, y cuidarte mucho, de problemas de dolor de huesos, de la piel, date unos baños de agua, con sal en grano, date unos baños de abundancia, de estabilidad, de crecimiento, totalmente, de mucho crecimiento, denle like, por favor compartan, denle like, compártan, que hay otro que está, y denle like, compartir todo, y sus números mágicos, para Capricornio, va a ser el número, 11 y 33, qué bonito un número, 11 y 33, su color va a ser el color, rojo, y azul, cualquier momento, que tú tengas Capricornio, de ir a la playa, de salir de viaje, de salir al campo, a la naturaleza, a visitar otros lugares, te va a ayudar mucho, a que tu mente se relaje, a que te crezcas más, a que tengas emociones nuevas, que experimentes otras, otras culturas, otros pensamientos, y que no sigas tanto, el que dirá, que no tengas miedo, no tengas miedo a ser auténtico, a ser verdadero, ok, y que te dice realmente, que va a ser una semana, de rejuvenes, de sentir la juventud, cerca de ti, hacer ejercicio, comer bien, dormir a tus horas, y sentirte tranquilo, y tranquila, en las cartas, dos cartitas, te sale la carta, de la justicia, estudia leyes, política, administración, y ventas, con un negocio extra, aparte de tu trabajo, con un negocio, de venta de ropa, zapatos, lociones, perfumes, cadenas, lo que sea, para que tengas un dinerito extra, y que te sale la carta, te van a invitar, de padrino, madrina, a un evento, bautizo, cumpleaños, o casamiento, próximamente, pura gastadera, moni, no, me vienen que yo soy el más rico de todos, las cartitas, te dicen dos cartas, que está tu ángel de la guardia, arriba de ti, que te viene una sorpresa, un regalo, que no esperaba, que vienen amores nuevos, y compatibles, que arregle situaciones legales, en cuestiones de pasaporte, visa, o residencia americana, que es el momento, de avanzar en la vida, que más. Marcela Sánchez, teman de estrellitas, y pregunta, moni, de 14 de noviembre del 81, quiero saber, cómo me iré en el trabajo, y cuál es el mejor mes para emprender, ya sea este año, o el que entra. Para emprender, emprender, pues no me dices. No lo entendí. ¿Quieres emprender un negocio, o emprender, cambiar de trabajo? Yo creo que un negocio, no para emprender. Pues cualquier día, ah, aviéntate, todos los días son buenos, para emprender un negocio, todos los días, todos los días. Acuario, muchas felicidades Acuario, Dios nos los bendiga, que sigan cumpliendo muchos años más, me caen muy bien los Acuarios, son carismáticos, alegres, siempre salen con una risotada, con un chiste, con una broma, son buenos vendedores, son buenos carismáticos, eso sí, dramáticos como ellos son, exagerados como ellos son, rencorosos como ellos son, tienen que cambiar todas esas cosas, para que sean la persona ideal, en el momento ideal, pero muchas felicidades, cómprense un perfume, cómprense un regalito, un reloj, algo que les guste, para que se sientan bien, gástense en ustedes, gástense en ustedes, que eso va a ser muy bien. Acuario, su mejor día, va a ser el día 31 de enero, sus números mágicos, va a ser el 15 y 29, doble suerte rápido, 15 y 29, su color el verde y azul, lo que tiene que hacer el acuario, sonreír más, quitarse de problemas, no cargar con problemas, que no son suyos, a veces quiere ayudar a los demás, quiere eso sí, prestar dinero, no, no les gusta dar dinero, pues qué bueno, que cuiden su dinero, pero tampoco no te cargues problemas, que no son tuyos acuario, aquí no sé, por qué le tienes, cuál es tu obligación, de resolverle los problemas, a la amiga, al vecino, a tu espareja, si ellos se meteron en el pedo, que ellos salgan, puede resolver el problema de tus papás, o de tus hijos, que dependen totalmente de ti, o te pueden ayudar, pero de otra gente no, 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 cómprate un carrito, aunque lo debas, yo soy de las personas que te compres un carrito nuevo, porque ya llevas a la agencia el carrito, y lo arreglan allí, y te quitas de problemas, cómprate un celular, date golpes de abundancia esta semana, arréglate más, sonríe, este, no le chupes tanto en la fiesta, porque vas a andar, mira, alegre en la fiesta, viendo allí en el celular, a ver, a ver qué me he hecho, qué número tengo ahí, lo digo porque yo sé, yo sé, uno vive de eso, ay no, qué bárbaros, pero el acuario me cae muy bien, va a pasar una semana de mucho trabajo, porque es cierre de mes, hay nuevos proyectos, te va a buscar, este, un amigo o una amiga para invitarte de viaje, vete de viaje, ¿a qué te quedas? ¿a qué te quedas? tú vete a disfrutar, el acuario me cae muy bien, el acuario va a andar, mira, toda la semana, lo que vaya viendo, se va echando, qué bendición para ellos, qué felicidad, sigan comiendo rico, y cuídense de las enfermedades venerias, que andan muchas, andan muchas de sus enfermedades venerias, últimamente hay que cuidarse, mira, te sale la carta, pide que se te va a dar acuario, pide que se te va a dar, trae la carta del mago, de la abundancia, de la estabilidad, paga deudas, ahí sigue guardando, y sigue viendo para el futuro, pinta la casa, arregla el cuarto, cambia el colchón, mueve las energías, acerca más la buena vibra, y vete de pesca, vete al mar, vete a la naturaleza, y tu pretexto ideal, acuario, es que cumples años, vete de viaje, salte, diviértete, conoce, disfruta, no nos vamos a llevar nada, nada malos recuerdos, cuando uno se está muriendo, acuario, pasan todos los buenos recuerdos, no los malos, los buenos, para que cuando uno pase a la luz, con Dios, estés tranquilo, tranquila, por eso Dios te pone todos los mejores recuerdos, la felicidad, estamos condenados a ser felices, acuario, acenta tu condena, te sale llamada telefónica, whatsapp, invitación, este boletos de avión, o contrato nuevo, así que firma, aparte te sale dinero, abundancia, fíjate bien lo que vayas a firmar, fíjate bien lo que vayas a firmar, las cuentas bancarias, esa comisión, tremenda las comisiones, ahora de los bancos, por eso yo estoy en el Banco Bienestar, que es mi banco, no es comercial, pero es mi banco. Pisis, su mejor día va a ser el día primero de febrero, va a ser un gran mes para Pisis, va a ser una semana de éxitos, ya no le des tantas vueltas a las cosas, Piscis deja, relájate relájate, ya no le des tantas vueltas ¿para qué? o sea, ¿para qué le des tantas vueltas a las cosas que no tienen solución? deja que las cosas fluyan, y va a ser una semana eso sí, de mucho trabajo de ponerse a estudiar, Piscis yo sé que tienes una revelación divina con Dios y quieres el signo consentido, pero no Dios te va a decir yo te ayudo del todo, no chingues ponte a estudiar, aprende más que cuando te pregunten algo, tú como chucha, como chucho, contestes aunque sean mentiras, pero contesta hazte notar hazte valer puras piedras por todos lados, pero me encanta el Piscis porque es sentimental apoya a los papás, suelta a los papás de vez en cuando vete a vivir sola, vete a vivir solo es que me van a decir puta, pues ya te dicen pues ahora que tengan razón de decirte busca tu independencia Piscis, busca tu estabilidad la familia es muy padre pero también tienes que hacerlo tuyo va a decir la mamá, te den hijita, te abran te den hijito, Piscis sus números mágicos van a ser el número 20 y 23 su color va a ser el color rojo y verde Piscis va a pasar un fin una semana de trabajo de pagar las deudas de sentirse bien de aliviarse porque últimamente ha traído problemas hormonales y me siento mal y pienso cosas y no duermo y sueño cosas y me acuerdo del otro y me acuerdo de la otra y me quiero vengar pues vengate si tú te quieres vengar vengate si tú quieres hazlo una cosa no está peleada con la otra Piscis el chiste es que quiero que tengas tu tranquilidad tu estabilidad y tu buen cariño y emociones y te dice iluminarte completamente para un mejor camino tienes esa tienes esa bendición de creación son los buenos médicos los buenos maestros diseñadores son los que crean los carros los que diseñan las casas son buenos para eso traten de explotar enséñense a cobrar es que no sé cobrar enséñate a cobrar lo que vales como persona que seas que seas la mejor el mejor es lo que haces pero enséñate a cobrar que te paguen lo que realmente vales como persona ok saludos a la gente hermosa de Colombia de Cali de Medellín de Bogotá de Barranquilla a mi me gustaría tener de amiga a Sofía Vergara a Shakira a Shakira no tanto porque es bien pinche dramática es bien rogona es bien rogona Shakira que tienes ya va a cumplir años ahora el viernes es bien rogona y ahí haciéndole canciones y canciones al pitón grande ese del piquete yo lo sé yo lo sé yo le vi las fotos pitón grande del piquete pues que bueno pero no hay que estarle rogando tanto siendo Shakira y me parece y más jóvenes y más toto pero como le gasto mucho ni la amor ni el evidente le ruega pero pues son dos cartas dos cartas para que mira la carta de la estrella ha sido más claro ha sido más real de las cosas ha sido más tajante la carta de la estrella nos dice realmente que necesitas para estar feliz y estar mejor y te sale la carta de las sombras cuídate cuídate de la gente negativa cuídate de las sombras cuídate de la gente que te anda viendo a ver qué traes qué usas qué compras qué llevas no te dejes no te dejes atrapar por las envidias no te dejes a mercer de la gente negativa corta completamente esas malas víctimas yo me quedé sin amigas sin amigos no, sí tengo pero ya no los veo y tengo muy buenas amistades pero había gente que quería amor evidente por ser amor evidente ¿verdad? pues no pues pendeja no tengo un pelo te dice claramente claramente que ya corto, piqué y clara pues es que que quería que quería por cinco pesos claramente se ve que esta carta te vienen cosas que vas a poder arreglar en cuestiones legales en cuestiones de préstamos en cuestiones compra una casita renta una arregla la casa y también te sale seis de copas que nos dice que vienes creciendo económicamente y tener más estabilidad piscis entiéndelo eres el místico eres el diseñador eres casi dios acenta tu destino estamos en youtube facebook y tiktok que en tiktok ya fueron 52 millones de me gusta que eso es un agrado para mí que somos ya un tonal de millones denle like compartan a todo el mundo platiquen que bueno evidente ponen los horóscopos las predicciones todos los rituales todo lo que necesitan saber para estar mejor y vivir mejor denle like compartan corazoncitos denle like a todos denle like compartir corazoncitos a todos si les quiere con el alma a todos like compartir corazoncitos vamos a hacer los horóscopos de la semana y vamos a estar platicando cosas del preguntalamoni de predicciones y que me estaban comentando que que pensaba de la casa de los famosos de telemundo pues me he reído amigos o sea con ese lupillo ribera y con ese alfredo adame me he reído sinceramente o sea sacan cada cosa que me río a carcajadas me caen bien o sea este alfredo adame fíjense que alfredo adame está dando otra cara se ve diferente no está tan confiantivo él nada más expone su punto de vista pero está muy gracioso lupillo ribera también los demás pues nadie los conoce nadie los conoce nadie unos están por rateros otros están por pu otros por mayates otros por chichipos todos están ahí pero nadie los conoce pero ellos quién serán los demás no los conozco no hay famosos allí en la casa de los no famosos los únicos pues lupillo ribera y alfredo adame porque los demás ni quien los conozca esperemos que ellos nos lleguen estaría padre que ellos dos lleguen como viejitos no están viejitos están maduritos pero me caen bien este y vamos a hacer los horóscopos de la semana denle like compartan platiquen divulguen a todo mundo que estamos completamente en vivo y felicidades a los dos a kansas city y a 49 de san francisco que llegaron cuelgazos los de ayer domingo en el super bowl definitivamente el favorito era cuervos para ganar el super bowl amigos pero yo la veía muy difícil cuervos era el favorito por lemar como el mejor mariscal que le pagaron 260 millones de dólares un dineral pero hoy te das cuenta que la experiencia rompe todos y este es el año repetido o sea es el año que iban a llegar los mismos que llegaron el año pasado por eso américa se ve que vaya a ser campeón otra vez o vaya a llegar a la final kansas city llega a la final otra vez del super bowl y así sucesivamente la europopal francia este argentina en la copa méxico la copa americana argentina o méxico pero más argentina pero pues felicidades a la gente que le iba ayer y la monividente bien 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 visualizada ya gané ya gané ya gané esos dos llegaban así que buenísimo la gente que le gusta el fútbol americano pues a mí también me gustan porque usan unos mayones que ay que guapos todos todos bien guapos todos se ven bien guapos con esos mayones y fíjate que son mayones y así se ven baroniles y son mayones son medias que van pegados de fútbol americano que no dejan nada a la imaginación y son se ven baroniles y son mayas si se estudian nomás las mayas las mujeres para que se enseñen el fundillón pero ellos se ven baroniles con las de valena si con las de valena me gustó mucho este niño el de 49 el mariscal que trae el número 13 493 que se aventó que hizo lo posible para ganar que iban perdiendo 24 a 7 y empató ganó 34 a 24 y te das cuenta cuando son equipos verdaderos 49 Kansas un cuervo son equipos que están hechos amigos así que no puedes darle tantita este duda de que puedan ganar así que los dos llegaron los dos mejores se van a disputar el 11 de febrero después voy a dar mi predicción de quien gana ay que emoción que emoción quien gana ay que emoción hay que irnos a la grande a la grande y empezamos denle like por favor denle like compartan ahí a todos mis amiguitos es muy importante para mí que compartan que le den like que este que le den ahí estrellitas porque es una forma de mantener que los canales sigan vigentes y que la gente se vaya acomodando no sigan ninguna cuenta falsa ahorita no hay consulta no va a haber consultas hasta marzo voy a ver si en febrero consulto pero yo creo que hasta marzo y sacar unos amuletitos para el 21 de marzo para la primavera para la buena vibra para que nos vaya bien siempre amigos siempre nos tiene que ir bien cuídense del frío que está haciendo un chingo de frío otra vez estamos haciendo muy frío aquí en la ciudad de México con la inversión térmica y el smoke también mucho smoke saludos a la gente de Texas saludos a la gente de Texas que se quieren separar de Estados Unidos pues de México ya están separados de hace mucho pero saludos a la gente de Texas se les quiere con el alma se les lleva en el corazón a la gente de San Antonio Dallas, McAllen Laredo, Texas, Austin San Marcos ahí comprar mis cosas en Los Aules de San Marcos en Houston en Dallas en Fort Worth en todas las saludos a la gente de Armadillo, Texas Ocesa, Texas todos esos lugares hermosos saludos a la gente de Texas que ahorita traen una una controversia me separo de Estados Unidos me hago país yo solo porque allá es una federación nosotros somos una república después les platicaré eso Cecilia, primero te preguntamos ¿y tienes gente que trabaja para ti en Ecuador? no, no, no no hay gente conmigo que trabaja nadie, amigos déjense de estar pensando y alucinando ni en Chile, ni Ecuador ni en Perú ni en Colombia ni en ningún lado nadie trabaja para mí entiendan no callan en fraudes no callan en la congregación de Monividente el ayudante de Monividente ya déjense de tonterías si ustedes si esa gente los aborda los va a estar chantajeando ay, les hice un trabajo negro y ya los enterré en el panteón son mentiras y están bien jodidos si fueran tan buenos brujos estuvieron como la monividente llenos de felicidad de apulencia de abundancia ya déjense de tonterías nadie trabaja conmigo no hay consultas no hay consultas por línea y no sigan cuentas falsas Pati Ramos es de México y te dice Moni soy del 23 de julio del 85 ¿cómo me iré en el amor? ¿vendrá alguien para mí este año? ¿y en el trabajo cómo me ves? en el trabajo te veo bien en el amor no fíjate que en el amor te veo oscura como que alguien te hizo algo que no te deja brillar amigues así que necesitas darte una hora que es día San Valentín dando una buena limpia, limpia barrida, sacudida todo, cambia de pensamiento inviértanse ustedes amigas si no tienen hijos no tienen pareja no tienen quien les eche nada los amigos también inviértanse ustedes un chiquichiqui extensiones vehiculazo cuerpazo todo hay que invertirle para ganar Leslie Salas te manda 5 dólares dice Moni soy del 18 de junio del 2004 quiero saber si tengo brujería no ¿de dónde sacas eso Leslie? o sea no entiendo de dónde sacas esa pregunta o de dónde viene esa esa conjetura ¿qué más? Michael te escribe de Honduras y te dice Moni del 22 de agosto del 86 ¿qué puedo hacer para aumentar las ventas en mi negocio de venta de vehículos y subastas y hay algo que pueda hacer para protegerme de envidias y mensajes de odio? no entendí los mensajes de odio ¿están pidiendo piso? ¿dónde están? en Honduras hoy sí está bien en Honduras o sea hay mucha te cobran piso igual que aquí y hay muchos mafiosos y él vende carros le dan vende carros pues cuídate a mí cuídate tú sigue con la venta nada más es que ahora no puedes vender nada ni poner nada porque te caen los malitos los mafiosos protégete con agua bendita loción de siete machos ponte mucho perfume ponte la herradura detrás de la puerta pero ya preparada la herradura la sábila pero sí está muy difícil en Honduras Nicaragua Honduras Guatemala El Salvador ya no tanto ya por el Bukele que la va a ganar el Bukele el domingo el domingo se lleva yo creo que el 72% de votación el Bukele cinco años más que felicidad para la gente de El Salvador que les ha funcionado Nery Avila es suscriptora de Facebook y demanda estrellitas y dice querida Moni soy del 8 de abril del 81 quiero saber si podremos arreglar la residencia americana este año mi esposo y nosotros ¿la residencia? americana sí no tiene ninguna onda J dice si podemos arreglar la residencia americana o la ciudadanía la mayoría son residentes porque si están allá de indocumentados viene Donald Trump y agárrense amigos agárrense tienen que apurarse Donald Trump la va a ganar cada vez de la chingada y los demócratas aunque ya pongan a cámara o a Michelle Obama Donald Trump está agarrando mucho poder mucha fuerza y pues no le entendí muy bien la pregunta Carolina Mercado te dice Moni saludos soy Arias del 29 del 83 me estoy haciendo adicta tus chats podrías decirme si a mi esposo le hicieron alguna brujería últimamente peleas sin ningún motivo él es el 2 de abril del 77 es que ya tienen mucho casados yo sé que el amor no dura para siempre ¿cómo se llama? Carolina Carolina el amor no dura para siempre se transforma en otra cosa el amor es imposible que dura para siempre pero tampoco nunca se acaba pero este a veces cuando ya se empiezan a pelear no eres tú tú soy yo siempre hay una tercera o un tercero en esa discusión cuando tú te empiezas a incomodar mucho con tu pareja es que ya la estás comparando con alguien más eso es indiscutible porque ya le ves los defectos ya le ves la vejez es terrible eso ¿verdad amigas? terrible pero estamos compitiendo las mujeres maduras como yo yo voy a cumplir 46 años las mujeres maduras como yo y los hombres maduros competimos con la gente muy joven y los jóvenes se están echando ahorita a todos y que bueno que se echen a todo mundo pero pues tenemos que entender y tener orgullo si se pelea mucho no le hagas tanto caso preferirle que esté un loco no dos no le sigas tanto el juego no le hagas caso al rato se le pasa déjalo que se le quite la emoción decía mi abuelita uy ese hombre anda emocionado hija ya se le ve hasta chifla cuando camina poca abuelita si antes ni chiflaba ahora chifla se siente alegre emocionado pero al rato le van a dar su merecido va a volver otra vez ahí a meterse dicho y hecho regresó y se mete otra vez a la casa el chiste no es recibirlo que mal leí te escribe desde Australia el 28 de julio del 94 quiero saber como me va a ir en el amor este año porque nunca me ha ido bien en ese tema y también saber si voy a poder comprar una casa si la casa si el amor de la chingada es que cuando el amor el amor a veces está peleado con uno o uno está peleado con el amor porque no quieres tener compromisos ya la gente no quiere tener compromisos ni hombres ni mujeres más si tienen dinero más si la gente tiene dinero menos quiere tener compromisos lo que dices ya zápate cada quien se mantenga pero debes de entender que tienes que cambiar el sistema si ya no te funcionó 40 años ¿cuántos tienes? no de 94 ay chiquita 30 rey si ya no te funcionó estos 30 años cambia el sistema o cambia las ideas cambia el pensamiento o no busques yo tengo varias amigas que siguen solteras no solas solteronas este porque buscando un prototipo de gente que los los ricos y millonarios se van a quedar con los ricos y millonarios punto o con las famosas yo siempre Luis Querales te manda estrellitas y te pregunta Moni yo soy del 10 de mayo del 2000 ¿cómo me iré económicamente este año y qué carta y números me darías saludos desde Perú saludos a la gente hermosa de Perú que les está yendo mejor con ahora sí ya le dieron al del sombrero a Pedro Castillo a Pedro Castillo pues ya le dieron para adentro sigue la dina la dina sigue ahí saludos a la gente hermosa de Perú que es de sus números y cómo le va económicamente pues de la chingada porque por uno no se ve que crezca pero tus números juegan a la abuelita no sé cómo le juegan allá a la abuelita todas esas situaciones en cuestiones de lotería que son los números mágicos para el 02 y el 34 02 y 34 Nadia Vallejos es de Argentina y te dice Moni soy acuario nací del 7 de febrero del 90 quiero saber cómo me ven en mis estudios universitarios si voy a tener un mejor trabajo donde me paguen más y cómo me ven el amor se ha tardado para acabar la escuela si ya 30 y no 4 si se ha tardado nunca es tarde para estudiar nunca es tarde para nada nunca 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 es tarde pero le tienes que dar tiempo al tiempo tienes que llevar porque si yo si yo a mi edad me meto en una escuela está padre pero pues son puras gente de 20 años y yo en otra mentalidad me la van a traer bien pinche loca Ana Limón y súbete ponte bien te atras vete chiquilla pero tienes que acabar la carrera tienen que ser constantes tienen que si vas a empezar algo a ser acuario o libra si acuario porque el acuario o el libra empiezan algo y no lo terminan empiezan con muchas ganas pero les falta esa continuidad pero trata de acabarlo darle esa continuidad y que al momento de tener una carrera te da una base para decirle tú a tu jefe oye quiero un dinerito extra págame más que huele que onda la otra vez fui a pedir aumento de sueldo ya el trabajo moni quítate la ropa vengo por el aumento quítate la ropa quiero el aumento moni quítate la ropa y gracias a Dios me aumentaron gracias a la petición que hice me pudieron aumentar ese año de la abundancia no me pregunten cómo pero gracias a Dios ya tenemos aumento tengo unos jefes bien buenos lo bueno es que son jovencillos como una de la camada no me tocan cada viejito me tocan de la camada cuarentones de cuarenta a cincuenta pues de la camada no aguantan mucho pero bueno ya me salgo peinada ya ¿cómo te fue? ya tengo aumento y soy díganme jefa directora díganme casi dueña Juan Quiñones Jr. te manda cincuenta dólares y te pregunta moni le bailo oiga ¿cómo se llama? Juan Quiñones Juan Quiñones le bailo soy el catorce de septiembre del ochenta y andaba quedando con una chica todo parecía que iba bien pero de repente de un día a otro se alejó es que regresó con él como ella es divorciada o separada ya tenía una relación eso es muy malo ¿cómo se llama Juan? Juan es muy malo cuando tú estás saliendo con una persona que se acaba de separar o sigue viviendo con la persona o trae una pareja y tú estás porque tarde o temprano la convivencia la monotonía es más fuerte que el amor cuando uno se acostumbra a alguien yo ya me acostumbro al papi ya llega ya llegó cuando no lo veo es cuando falta esa persona no es porque lo extrañe sino que me falta eso que yo lo había dado por eso ya regreso con su ex Juan no sé a veces tiene que ser a veces uno se ilusiona ¿no? se vale se vale ilusionarse en las parejas y en el amor y lo acabas de conocer y me llena y me llena el loco y me llena el boquetón y todo lo que tú quieras pero dices tú ¿y atrás de todo eso qué hay? atrás de todas esas situaciones de esa persona que estoy viendo ¿qué hay? ¿qué mentalidad que vivió que por eso mucha inteligencia ya a nuestra edad a los 40 40 y pelos pues una no se puede por eso se enamora uno de grande tanto ¿verdad? por eso se enamoran tantos amigos que están enamorados de los colágenos que está bien ¿por qué no? y aparte los colágenos también están en eso ¿por qué no? pero pues haz de cuenta que te andas comprando una bolsa unos pantalones o algo que tú necesites pero yo soy de las personas que es mejor la relación de pareja soy de las antigüitas soy soy personas de las antigüitas de otros pensamientos para el signo de Leo denle like compartan amigos denle like por favor compartan denle like me ayudan mucho con un like con un compartir denle like por favor para el signo de Leo su mejor día va a ser el día primero de febrero señale que vas a tener muy buen mes Leo estás pisando fondo estás rompiéndola va a ser una semana de cierre de mes va a ser una semana de estar completamente estar a este espera aquí está una falsa que me bloqueé ya la bloqueé si vean en febrero ya la bloqueé se habían tardado porque no pueden entrar porque nada más las personas que me siguen de 24 horas para acá pueden entrar lety Ramírez tema de estrellitas y te pregunta un quiero saber cómo ves mi vida laboral yo soy acuario del 16 de febrero del 77 los acuarios les va a ir bien traen buena energía en cuestiones laborales pero lo que necesitas ¿cómo se llama? lety Ramírez lety lo que necesitas hacer hacer un extra el acuario tiene mucha energía son personas todos los signos de aire de vientos tienen mucha energía Géminis, Libra y Acuario tengan un negocio extra una entrada extra búsquenle Agus Minotti te escribe de Argentina y te dice Monique quisiera saber si voy a conseguir casa para alquilar antes del mes de marzo y si este año conseguiré trabajo soy Virgo del 17 de septiembre del 97 si van a conseguir trabajo este año si y si va a conseguir una casa para alquilar antes de marzo si a mí ahora el 15 de marzo se te da la casa eso es bueno denle like compartan compartan denle like gracias amigo ya somos un montón en todos lados somos ahorita más de 27 mil personas en vivo que vendes gracias a todos Juan Chaboya Juan Chaboya te manda 10 dólares y te dice Monique soy Virgo del 29 de agosto del 80 me podrías decir si aún tengo esperanzas con una mujer llamada Sara del 31 de julio del 86 los años pasan y quiero cumplir la promesa a mi padre déjame anotar voy a hacer una serie se la bañaste Juan ¿cómo se llama Juan? Juan Chaboya Juan te la bañaste dijiste quítate monividente yo voy a hacer una serie o sea le prometió a su papá quedarse con una mujer de hace muchos años que la mujer se casó se fue a vivir con alguien ay Juan no mames esas novelas ya no hay tú búscala meriéndatela pero pues y el papá ¿a qué? ni al caso ay Juan por eso me cae bien eso es una novela por eso me encanta la canción vallenata los vallenatos el binomio de oro todas las canciones vallenatas a mi me encantan porque es una novela es un cuento chiquito solo usa toda la gente de Colombia que les gusta el vallenato a mi me encanta a Carlos Centeno a este todos los que suben en binomio a toda la gente de los vallenatos me encanta porque hacen como un cuento chiquito las canciones y tienen mucha razón de por qué mi osito dormilón ay qué bonitas canciones niña bonita ay canciones uff ¿qué más? Cheli te manda 50 pesos y te dice Moni soy del 2 de enero del 76 y quiero saber qué me espera en el amor y en el dinero de aquí a junio fíjate que te salen cosas muy buenas en el amor ya veo a alguien más estable para ella para Cheli para Cheli porque como que le has pasado tonteando se vale se vale amigos amigas pasarla tonteando conocer gente ir dicen pues este no este se parece son las relaciones pero te veo alguien más estable Cheli te veo alguien más más detallado en tu vida que va a ser extranjero bueno ya te enseñaron un extranjero Virgo denle like compartan amigos denle like como los quiero denle un like por favor denle un like un like like que más David es de México y te dice Moni hoy te ves radiante me puedes ayudar para saber que ritual debo hacer para prepararme una reunión de trabajo que tengo el jueves y como me irán como me ves en el amor soy del 11 de diciembre del 78 David lo que vas a hacer David el día el día primero el día primero que es febrero claro vas a prender tu veladora te vas a ir a trabajar la pagas antes de ir te prendes una media hora te vas a bañar con un jabón neutro te metes a bañar con un jabón neutro te ponen mucho perfume y te vas a poner un limón un limón verde verde en la bolsa o si se nota mucho dice este pero hay los limones saltados vas a ponerte un listón rojo en el tobillo izquierdo amarrado con tres nudos o un escapulario de la Virgen de Guadalupe aparte del perfume cargate un pedacito de rajita de canela o un limón verde para que ese día mira el poderoso eres tú que bueno que más Alejandra Alejandra Triana que manda estrellitas y te dice Moni ¿cómo estás? te saludo desde el norte de Carolina y mi fecha de nacimiento es el 13 de febrero del 93 quiero saber sobre el amor y el proceso que tengo en migración el proceso ya se te va a dar ahora en marzo del amor de la chingada es que no entiende yo no sé por qué tiene el norte de Carolina y el sur de Carolina que sigo porque la pagan en el amor siempre me preguntan pero ya la el proceso de migración en marzo te cae a mis así que ya andas más para allá que para acá que más Alejandro Ochoa también te manda estrellitas y dice Moni yo del 22 de octubre del 88 ¿me podrías decir si ganaré el juicio sobre el accidente automovilístico que tuve en Estados Unidos? ¿y me puedes regalar mis números de lotería por favor? sí si vas a ganar el juicio a lo mejor no te dan todo lo que tú esperas porque los abogados de Estados Unidos son bien y listos pero si pagan si pagan aparte tus números mágicos que ahora el Power el Power trae un dineral como 20 millones de dólares pero los números van a ser 08 11 y 27 08 11 y 27 el carantista te manda 20 dólares y te pregunta Moni feliz tarde yo quisiera preguntarte ¿cómo ves a mi niño pequeño de 7 años? él es muy alegre y deportista pero últimamente llora cuando lo regaña el coach de basketball ¿será que está asustado? pues es que tampoco no le podemos solucionar todo a los hijos no le puedes decir no lo regañes porque a lo mejor regañándolo él se va haciendo de carácter ya no hagan a los hijos inútiles si vas a tener un hijo ten el carácter suficiente para hacerlo hombre o mujer en la vida amigo no le solucionen todos no le tengan miedo a los hijos déjalo que lo regañe y que llore pues llórale así decía mi abuelita yo sé mucho de niños porque mi abuelita cuidaba niños recién nacidos de la gente rica de allá rubios todos eran rubios que se por qué no había negritos todos rubios y bien bonitos por eso me la sé y siempre me dijo no le hagas tanto caso y bueno la adoraban a mi abuelita y a mi también ay ¿dónde está? moni ¿dónde está? le llegaba y ahí anda atrás ahí anda jugando vete con la moni ándale traten de hacer hombres y mujeres de bien hijos si van a tener familia no les solucionen todo no pasa nada no pasa nada los niños si se caen se levantan punto no pasa nada ¿quién por ahí? la aviación y la que manda estrellitas y te dice hola corazón ¿por qué desde que empezó el año me siento bloqueada y sin energía y subí de peso tan rápido ay no 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 a mi no me echen mentiras uno cuando a mi no me van a echar mentiras de que el agua me engorda a mi no me vas a decir es que subí de muy rápido a ver si es una brujería yo sé que los tamales, los chocolates el pastel están deliciosos yo lo sé, a mí me gusta pero tengo que tomarle agua para el cuerpo y ya no, ya no ya a mi edad ya no, pero tengo que cuidar la salud tengo que cuidar la mente no busquen culpables ¿quién me estaba diciéndolo otra vez? que estaba buscando un culpable se me olvidó, no busquen culpables uno tiene que hacerse responsable de sus santos de lo que come, de lo que hace y de lo que dice punto, así que pues hay que bajarle a la comida dije Dios, ve con el endocrinólogo traigo las hormonas locas enderezamelas me quiero comer hasta lo que está comiendo el de enfrente, la típica cuando vas a un restaurante y dices tú no sé qué va a pedir pasa el mesero con el platillo ¿qué es eso? me trae otro igual ay pues es que no tienes hambre si sabía por qué uno pide lo de los demás porque uno no tiene hambre y come de gula a cuando tienes hambre tú tienes ya quiero esto es que tenemos camarones no quiero carne porque ya tu hambre ya te lo está pidiendo pero hay que hacernos responsables de nuestro cuerpo de nuestra mente de lo que decimos hay que cuidarnos Alma Navarro también te manda estrellitas y muchos saludos y dice ¿cómo dice el 18 de junio del 99? y mi pareja del 9 de diciembre del 97 algún día tendremos hijos y cómo nos irá nuestra relación en el futuro ¿qué dice? ¿cuánto fecha? Alma desde el 18 de junio del 99 y su pareja del 9 de diciembre del 97 pues es tan jovencito ¿cuál es la prisa? a ver ¿cuál es la prisa? disfrútense como pareja les va a ir de la chingada como pareja porque él es de ojo alegre de pito suelto así dice una amiga ¿cómo es? pito suelto escorpión pero es cierto casi ahora muchos de los jóvenes no pueden tener hijos muchos, muchos, muchos jóvenes hombres y mujeres no pueden tener hijos unos que no quieren y otros que no pueden la alimentación las hormonas las hormonas que le ponen a las gallinas las gallinas son así le ponen hormona igual que las vacas y los borregos y todas las carnes la vaca a la vez blanquita le ponen hormona para venderla y pesarla más y esas hormonas en mi época no había no existía eso se alimentaban de lo que les da a uno las tortillas, el arroz lo que sobra de comida y ya mataba a la gallina yo me acuerdo que me decía mi abuelita traete la gallina para hacerla hay un nuevo corte la que más quiero traete la monita si no, no vamos a comer ay no compra es un huevo es un huevo y la gallina ponía dos huevos pobrecita del susto ya de agarrar los huevos ya es un huevo déjame mi gallina vámonos gallina se venía la gallina ay bueno yo tenía un zoológico en mi casa todo tenía tres patos dos gallinas un perro dos tortugas un tecolote un cisne yo tenía un zoológico en mi casa y si podía tener más animales los tenía y todos en la casa y llevan los vecinitos moni me enseñas el zoológico pásenle allá atrás lleven comida a los animales lleven comida porque ahí están los animalitos ahí se pasará a ver los animalitos ay quiero ya la bloquea saludos ¿quién más por ahí? desde Uruguay no dice su nombre pero la cuenta dice numerología esotérica y te pregunta moni me gustaría saber cómo me ves a futuro en general soy el 17 de enero del 65 no tiene que hacer la pregunta más concreta y si el nombre si el nombre ¿qué más? Jenny dice el día que el secretario lea mi mensaje será un milagro ya pasó quiero saber si lograré ir a Estados Unidos soy del 10 de octubre del 82 pero si no tenemos visa ¿cómo logramos ir a Estados Unidos? de mojado va a cerrar la frontera a Texas ya dijo Texas Texas anda de mira mi no me toques dijo ya voy a cerrar la frontera nada más van a pasar la gente por avión está la situación bien crítica amigos con todos los emigrantes está la situación bien crítica ahí en la frontera de Estados Unidos y lo malo es que la van a llevar todos los mexicanos y toda la gente que tiene visa porque si vas a poder pasar pero con avión o con otras condiciones ya no vas a poder pasar por el puente por la garita como antes ya la van a cerrar completamente terribles las declaraciones del gobernador de Texas pero bueno y su estado y ellos saben que hacen que más yo a Montero te manda 10 dólares y te pregunta Moni soy de 18 de abril de 94 y soy de República Dominicana quiero saber si me ves cambiando de trabajo o un aumento salarial en mi trabajo y te veo aumento ahí en el trabajo no te veo que te cambies y saludos a la gente hermosa de República Dominicana Santo Domingo la romana la romana de la canción de Valponía de la romana y Punta Cana y lugares con vecinos de esas partes saludos a la gente hermosa me voy a comprar una casita en República Dominicana un tejabanzo me pongo a echar las caracoles las cartas en tanca y en tiki 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 es que lamentablemente cuando uno demanda una empresa la empresa tiene mucho más dinero que tú y tiene mejores abogados y compra jueces y compra todo amigos cuando se vayan a pelear con alguien así tan poderoso o tan grande busquense gente que les salió de igual de poderoso si no se van a pasar otros 5 años igual porque lo que hacen las empresas esperan a que tú te mueras para que ya se muera el juicio no más las largas y largas nunca te pasa Magdalena Pérez es de Ciudad de México y te pregunta Moni si en el 22 de julio del 78 ¿cómo me irán en el amor en el mes de febrero? ¿cómo se llama? Magdalena Magdalena te veo brillante te veo sonriente te veo la domadora de hombres te veo que ahora en febrero si te llega lo tuyo y ahora porque no más me dan largas y largas Nazaret Hernández te dice hola hermosa soy de 24 de marzo del 89 y quiero saber cómo me irán en el amor y por favor debo cambiar de país soy peruana pero estoy en Australia estudiando pues Australia dicen que es bonito yo creo por los canguros y es un continente grandísimo es un país grandísimo Australia y aparte mucha vegetación a lo mejor hay que tener mucho racismo porque son de todos ser animales pues cámbiate si no te gusta a mí cámbiate vente vente para México aquí queremos mucho a los peruanos ahí está Nicola Corsela que es peruano menos a los peruanos ni al pelo dice tampoco por favor te van a mandar algo más de gente así como Nicola Gerardo es de México y te preguntamos el 23 de agosto del 2001 quiero preguntarte ¿podré ganar la lotería en estos días? te mando bendiciones y espero que tengas éxito y felicidad siempre siempre lo voy a tener yo siempre tengo éxito y felicidad siempre y siempre lo voy a tener siempre no me lo hago más grande no me lo hago crecer más grande eso es indiscutible gracias por los buenos deseos y si te sacas triple rent o sea un dinerito extra que viene siendo como unos 10 mil pesos pues es algo algo es algo dijo un caldo Cristín te dice a mí me gustaría saber si me van a pagar un dinero que según la persona del signo Leo el banco no le ha soltado y está para este fin de mes ay no le creas tiene como dos años que te los debe y tú le creas nomás le da largas a las cosas ya no presten si no quieres mira si quieres conocer a las personas divorciate que te corran o presta dinero no presten tú le crees ya le hubieras ido a embargar a algo como algo te hubiera dado bueno que mal Brady Hernández te manda 10 dólares y dice Moni soy del 27 de octubre del 96 y me gustaría saber cómo me iré económicamente y si podré solucionar todos los conflictos financieros muchas gracias pues económicamente la chingada pero si veo que vayas a poder solucionar las situaciones financieras se las da uno mismo no viene la vecina ni el hermano ah pero si tú quieres andar de prontón y de prontón yo te presto yo te ayudo yo te doy pues te va y lleva a la chingada los problemas financieros uno mismo se los busca y uno mismo se los tiene que arreglar es que me endeudé porque pues me fui de vacaciones pues no vayas yo no voy yo muy evidente no salgo de vacaciones me quedo en mi casa que para mi vacaciones es mi casa estar aquí así que no no exageren a mí no busquen una exageración ¿qué más? Luisa Santos te pregunta Moni tú escribes por WhatsApp y pides dinero para materiales te pregunto porque ya me han escrito ay ¿cómo se llama? Luisa Luisa ay que inocente eres Luisa que bárbara te pasas de inocente ya les he dicho como o sea me canso de decirles yo no sé cómo esa gente tan fraudulenta que se mete ¿cómo no se mete a las cuentas de mi sala del grupo mayor de otros y como ustedes ilusos caen ¿cómo voy a qué hora si no le mando un WhatsApp al papi? que no tengo tiempo me la paso trabaje y trabaje ya no caigan en fraudes yo ni pido dinero ni nada por el estilo ni materiales y déjense de cosas ya olvídense no hay consultas no hay consultas ni en línea ni en presencia ni en nada así que aguanten para Vilmaris Acevedo te preguntamos y me gustaría saber si me compro casa este año en Florida y si me llego un amor soy del 29 de junio del 74 si te veo que compras casa en Florida y en Florida lo que sobra son viejitos ricos ya la hizo y bien viejitos así como el Donald Trump de 80, 82, 82 pero bien macizo yo cuando estaba en Florida dije alabado se enseñó si en Florida lo que sobra son amores Vanessa te manda 20 dólares y dice Moni soy libra del 4 de octubre del 84 me regalas los números para la lotería y que día sería bueno comprar domingo y lunes y los números 07 y el número 29 07 y 29 domingo y lunes que más Marcela te pregunta Moni yo soy de Canadá del 17 de diciembre del 83 mi esposo falleció en el mes de noviembre y quiero saber cómo me ves económicamente y si me voy a comprar mi casa nueva no entiendo falleció el esposo en noviembre y ya me está preguntando por la casa nueva se recuperó rápido el pasalite del recuerdo pues ahora en junio está a punto y lo siento mucho por el marido pero se ve que recuperaste rápido la estabilidad eso es bueno pero los recuerdos quedan y la casa se llena de recuerdos ya quedó grande la casa no no me dice el papi ya que te den una serie gorda porque eres bien te altraera te avientas cada cosa ay papi que si quieren ver una buena serie vean Griselda Griselda Blanco que es una mujer narca colombiana que era de Medellín y ahí sale Carol D Sofía Vergara que está espantacular a mí me encantó su actuación me encantó su personaje y encuentran yo que viví mucho con los narcos viví mucho esa relación marquera la verdad era así amigos era así como eso es en los ochentas y noventas era así el narquerío en ese entonces y esta Griselda Blanco fue la que construyó completamente los caminos para Pablo Escobar las rutas de Pablo Escobar eran de Griselda Blanco en su momento y era la que se juntaba con todos los mafiosos de Cuba que cuando Cuba saca todos los marielitos toda la gente de la cárcel que fue en los ochentas ochenta y nueve ochenta y noventa saca todos ciento veinte mil cubanos salen de Cuba se van a dar a Miami les dan papeles pero lo que hizo este es Videl Castro saca todos los locos del psiquiátrico todos los de los penales los mete a barcos y los lanza para allá ese es cuando se hizo toda la peor oera de Miami en ese entonces cuando los cubanos de todos ese entonces matazón pero vean la de Griselda Blanco con Sofía Vergara me encantó su actuación me encanta ella muy auténtica guapa cincuenta y un años se mantiene firme soltera y que me gusta su personalidad me gusta que son mujeres que llegan enteras y llegó entera la mujer que ella tiene un hijo de treinta años o treinta y dos ella fue mamá a los diecinueve ¿no? ¿cuántos años tendrá el hijo? si Sofía tiene cincuenta y uno va a comprar cincuenta y uno este año él tiene treinta y dos treinta y dos ella tuvo el niño a los dieciocho y el hermano de Sofía Vergara lo matan en el noventa y cuatro si no más me equivoco lo matan en este el cártel de Cali porque él estaba metido en esas cosas en el noventa y cuatro o noventa y seis no me puedo acordar el hermano lo matan en el noventa y seis ¿verdad? lo matan al hermano que era más joven que ya dos años y lo matan y ella se traía a los papás y a todo el mundo ya estaba el niño ahí en Miami ella ya estaba en Miami o en Hollywood no me acuerdo pero ya andaba en la grande ahí cuando quieren uno algo lo sacan pero vean son de las personas que me gustaría tener como amiga Sofía Vergara es auténtica verdadera es fuerte como yo son de esas personalidades así frondosas grandotas que no se echan para atrás siempre para adelante y aunque tengamos que cargar con todos cargamos y ella lo dijo me acabo de divorciar de una historia buscando a alguien como yo o que tenga más que yo jodidos pues contrato un pago por evento y ahí te ves pero alguien así me encantó la sujez ¿qué es? Yesenia es parza que manda 60 dólares le bailó ¿cómo se llama? Yesenia Yesenia te bailó ¿qué más? es del 12 de noviembre del 79 y te dice Moni hay algo significante que se ve en mi futuro y me podría regalar mis números y días de mi suerte últimamente he estado en mucha oscuridad Yesenia acuérdate que cuando uno siente la oscuridad es que está cerca de ti o sea cuando uno siente es que no veo la luz es que los demonios están cerca las envidias la avaricia la gente negativa está muy cerca Yesenia y eso hace que tú no lo veas por eso lo tienes que romper acuérdense que las brujerías los demonios no te dejan hacer nada para romperlo porque quieren que estén presas de eso Yesenia tienes que romperlo date baños de agua bendita date baños de flores prende una veladora de siete colores reza y sal no tienes que romperlo Yesenia si no vas a seguir en ese núcleo y que tus mejores días es lunes y martes para comprar lotería mira todas las envidias son familiares Yesenia que lo peor que las tienes al lado o enfrente y esas son las envidias o en frente ya no platiques nada de nada a nadie y cómo te va con el hombre pues la tiene chiquilla y cada vez más chiquilla ni me caja y andamos buscando otro no platiquen sus cosas amiga no le digas a mí a la comadre a nadie porque les voy a dar un consejo los amigos de hoy son los enemigos del mañana así de claro tus amigos de hoy van a ser tus enemigos del día de mañana así que abran los ojos sean claros Magdalena Fierro te manda 24 euros y te preguntamos ni siquiera el 18 de septiembre del 80 del signo Virgo hoy tengo una entrevista para trabajar en recursos humanos y me gustaría saber si me van a contratar y me quedo indefinidamente si te la van a dar te la van a dar le caíste bien a la entrevistadora que era mujer y te veo ahí en recursos humanos es el RH o sea es el que administra seguros préstamos este las no me dan si entradas me encanta eso me encanta amigos pasen un feliz lunes pasen una feliz semana el miércoles o jueves me vuelvo a conectar para hacer los horóscopos del mes esto ya se acabó sean felices crean mucho en Dios de la Virgen María rezo mucho por ustedes yo los quiero con el alma y quiero que estén bien siempre siempre quiero que estén bien y que tengan esa esa vocación de ser felices de decir bueno soy feliz con poco o mucho pero yo soy feliz yo me siento bien y en paz compartan platiquen indíquenle a todo el mundo que Mono Evidente está en todas las redes sociales si quieren saber algo mándenme un correo monoevidente1 arroba conme dios me los bendiga los quiero con el alma Mono Evidente